Ahora también se sumaron otras dos, pero en principio la primera de estas dos nuevas víctimas es la de un hombre de 90 años que murió a causas del COVID-19. La víctima falleció el jueves, pero la noticia se confirmó recién hoy. El hombre estaba internado en el sanatorio de la Trinidad de Ramos Mejía desde el día miércoles, aunque era vecino de Morón. Fue ingresado con diversos factores de riesgo y un cuadro sistematológico de neumonía grave. Se le hicieron los estudios correspondientes para diagnosticar la patología, explicaron desde el municipio en un comunicado. Luego de su fallecimiento, los resultados del laboratorio determinaron que se registraba la presencia del virus COVID-19. El vecino no había realizado últimamente viajes al exterior, aclararon también por el mismo comunicado.